Y en Guatemala, la Contraloría General de Cuentas de ese país ordenó al ente encargado de la seguridad presidencial que reintegre los fondos que utilizó del erario público para gastos personales de lujo para el gobernante Jimmy Morales. La Contraloría General de Cuentas guatemalteca ordenó devolver unos 15 mil dólares de los 42 mil dólares gastados tras realizar una auditoría y revisar las pruebas de descargo presentadas por la Secretaría de Asuntos Administrativos y de seguridad, quienes tendrán un plazo de 20 días para reintegrar el dinero. En enero de este año, una investigación de un diario local publicó las compras hechas por las AAS para el mandatario guatemalteco. Entre los lujos personales figuraban lentes de marca, licores, masajes y flores. Las AAS realizó las compras con fondos del erario público, hecho que provocó la indignación en este pueblo, donde el 59% de los 16 millones de guatemaltecos viven en la pobreza. Si luego de 20 días el ente de la seguridad no reintegra el dinero, la Contraloría podría actuar ante el Tribunal de Cuentas para exigir los fondos públicos por la vía judicial. El mandatario Morales defendió anteriormente los gastos extrafalarios al asegurar que él no tenía por qué pagar esas compras con su salario. ¿Qué es que yo no tengo que pagar de mi salario? Mire pues, usted tiene que hacer una bonita investigación, preguntarle a los de las AAS en qué se gastó y efectivamente eso es. Entre los gastos hay 9 mil dólares en compra y reparación de un par de lentes de marca, 4 mil dólares en ropa deportiva y licores, 3 mil dólares en lavandería y 500 dólares en champú y gel para el cabello. Además la Secretaría pagó 6 mil dólares en diversos tipos de flores y 465 más en masajes. Los gastos del gobernante Jimmy Morales incluyen también entradas al cine, libros, artículos de jade, pantalones de mezclilla y pañuelos.